Cuálito Nadi, Cuálito Nadi, Cuálito Nadi, Cuálito Nicanas Buen día, buena noche, buen aquí y ahora Esta es nuestra quinta sesión En esta concluimos la cultura Tenec o Huasteca Esto a través de la señal de nuestro canal Toltecayotis En el Toltecayot, a través de la náhuac, Toltecayot hace Semanahuac, unidad en la diversidad Concluimos la semana de los Tenec En la cultura Huasteca Y vamos a concluir con esta presentación Que como todas las demás es a través de Creative Commons Con fines de difusión cultural, sin fines de lucro Vimos clasificación de tiempo Y encontramos como la cultura Tenec o Huasteca Es de estas culturas originarias de náhuac Es otra cultura madre como lo es la Olmeca Esto lo dicen los hallazgos recientes en arqueología Así que vamos a dimensionar también La belleza, el esplendor de esta cultura Tenec o Huasteca En los diversos monumentos En las diversas manifestaciones Pruebas de expresión artística Esto será durante esta sesión Vimos el espacio-tiempo El entorno-contexto geográfico Ubicado en la Huasteca Que se llamaba Xiucoac También, que significa serpiente de turquesas Y de ahí ya después le puso el nombre de las Huastecas Con estas Huastecas Potosina, Veracruzana Queretana, también inclusive Apoblana Y vimos también la relación que tiene el Huasteco Con el Maya Ser una lengua mayense Obtene que en su periodo de esplendor Hablaban, original, otro idioma Este, que ahora se habla El abuelito del Huasteco Por así llamarlo Este es Xiucoac Veamos por qué Este color turquesa No es tan importante Y también lo vinculamos Con las zonas mayenses Con las cascadas de agua azul Una cascada de Tamú De más de 100 metros de altura Las aguas turquesas Hermosas frescas Que nos recuerdan también Las lagunas de Montebello Entre otros sitios De el hermoso estado de Chiapas También tuvimos oportunidad De identificar este hallazgo Del monumento 32 Y la relación que hay Estas son las pirámides Esta es la Venus o Azteca Por así decirle Que representa en carna Los atributos fértiles De creación De belleza Femenina Vimos este canal Esta ingeniería hidráulica Que se desarrolló aquí Y tuvimos oportunidad De dimensionar Las proporciones De este monumento 12 metros de largo 4 de alto Más de 60 toneladas Impresionante Ahí están las personas Para compararlo Y pues bueno Esto es lo que tuvimos Oportunidad de conocer En estos cuatro episodios En este quinto También vimos La influencia de Tancana Sitio o este Ubicado en Querétaro ¿No? 200 de kilómetros De este centro cultural Que está muy O Tamoji También así conocido O Tamtoj O Zulama Pues comentamos Que es un hallazgo reciente Que se encontró En el norte de Veracruz También relativo A esta cultura Huasteca O Tenec Y vimos la escritura ¿No? Cómo se dio Con los Olmecas Esta representación Más antigua En Acapulco Estado de Guerrero Y cómo fue avanzando Y cómo también Esta escritura Tiene semejanza ¿No? Tiene también su origen Aquí Y parece ser Que partió Hasta esta zona En el norte De Veracruz Esta zona De Xucuac La Huasteca Y Aquí De la zona Núclea del Meca Pues partió Hacia lo que es La zona maya Pero también Hacia esta zona Huasteca Culturas hermanas ¿No? Todas estas Vemos el proceso De la evolución También los zapotecas Asimilaron La información Para la escritura También los mixtecas Me vi que esto Se dio por toda Anagua Esta es la escritura Que aparece en Tantoc Tantoc Encontrada Por Antonio Gómez Melenda Que nos comparte Sus imágenes Aquí vemos Aquí hay un sistema De escritura Que no ha sido Desciflado ¿No? Así era como Escribían Los Tenec En su época De esplendor ¿No? Que tuvimos oportunidad De ver Este monolito Impresionante También En el Caribe También hay símbolos Normalmente Pueden hacer Escritura Hay mucho Que descubrí Esto fue en 2006 Cuando se encontró Muy muy recientemente ¿No? Y estas Piezas Muestras De la representación Simbólica En la cultura Totonaca También Pues trataremos Un poquito De ella ¿No? Ya que Esta es la heredera De la cultura Huasteca Huasteca Serían Si lo llamamos Los abuelitos De los Dodonacos ¿No? Y en que se creía Que era al revés Sin embargo Esto es lo que Nos demuestra La evidencia Y aquí Encontramos Estas Piezas Obras maestras Que tienen Como característica Que es lo que Veremos En este Durante esta sesión El Al o el rocetón Que alude A la iluminación A la divinidad De las Representaciones De estos personajes ¿No? Impresionante Esta En su centro Tenía una piedra Seguramente ¿No? Haciendo alusión A este Ombligo A este centro Que conecta Con la madre Madre tierra También Entonces Representaciones Del tiempo Como esta Las veremos A continuación Esta es la obra Maestra De las que Tiene mayor Impacto ¿No? En el mundo En la historia Del arte La adolescente Huasteco Cuando esta Desgrafiado Y tiene las Características De esplendor En la cultura Huasteca Figuras estilizadas Aquí esta Haciendo una Posición Del saludo Mostrando Sus atributos Y ese Rostro Lleno De paz Sus orejeras Y el Está Desgrafiado Está Cubierto Por Símbolos También Por Primer Escritura En Tihuatlán Veracruz También Tuvimos Oportunidad De conocer Estas Muestras De escultura Huasteca Donde Encontramos Motivos Como Atlante También Otras figuras Otros personajes Sedentes Vemos el Grifo De la Muerte Y Vemos Representación De serpiente De la Tierra Y Estas Que nos Remontan A este Estilo Del Monumento 32 De Tampoc Con Estas Proporciones Inclusive Los senos También Muy Muy Semejantes A Lo Que Vemos En Monumento 32 Combinado Con Este Rosetón Que Alude A La Divinidad De Esta Figura De Esta Representación De La Fertilidad Estos Son Los Huastecos Que Actualmente Han Sobrevivido A Un Semejante En el Caso De Los Yucatecos Con Su Europa Tradicional Sus Lenguas Son Parientes Y Son Pueblos Son Pueblos Hermosos Estos También Son Hallazgos Recientes Del Año 2011 Con Esta Representación De Un Meclantecutli Encontrada En Una Milpa Y Vemos Las Proporciones Más De Un Metro De Algo Que Se Canzan A Visualizar Los Pies De Una Dama Entonces Si Imagínense Si la Dama Medirá Unos 55 Unos 50 Promedio Aquí Bien Cabría Acostada Entonces Impresionante No Tantos Que Hay Que Descubrir Y Como Vemos Los Totonacos Fueron Los Herederos Y Se De Habitaron Prácticamente En Esta La Misma Zona Que Los Tenex Que Los Huastecos Y De Hecho Inclusive Es Importante Tener En Cuenta Que A Estas Culturas La Historia Del Arte Tenden A Clasificarlos En Cultura Huasteco Totonaca Por Esto Es Que Vamos A Tener Oportunidad De Conocer Cuál Es La El Proceso Que Hay De Relación Entre Estas Culturas Y Bueno Antes De Iniciar Este Este Recorrido Por La Zona Del Totonicapa No Así Se Le Llamas Y Se Le Conocer A Este Espacio A Este Sitio Que Ya Tuvimos Oportunidad De Encontrar Vamos A Hacer Un Recorrido Por Sitios Mágicos Para Anclarnos De Este Corazón Que Es El Sitio De Tanto Tanto Que Obviamente Tuvimos Oportunidad De Identificar De Conocer Tanto Con Abreu De Muestra Esta Que Nos Faltó También Visualizar Para Sumergirnos En Esta Historia Del Arte En Estas Obras Maestras De La Cultura Huasteca Huasteca Totonaca También Como Veremos A Continuación Primero Veremos Un Video De Tanto Que Nos Mostrar Otros Detalles Y Veremos Como De Estos Símbolos Y Estructuras A lo Largo De La Historia Se Siguieron Desarrollando Así que Tanto Tanto Que Tanto Este Lugar Azul Quitamos La Música Para Comentar La Monumento 32 Y Otros Hallazgos En Tanto Como Vimos Esta Es La Plaza Que Se En Cuentra Rodeada Bordeada Por El Río Este Este Río De Aguas Hermosas Hermoso Río Llamado Tampahón Donde Tenemos También La Oportunidad De Nacer Esa Hermosa Cascada De Más De 100 Métros De Tamul Y Aquí El Cerro Tanto Que Tiene Esta Característica De Los Arbustos Aquí Vemos El Estuco Y Todavía Los Pigmentos Tuvimos Que Oportunidad De Ver Estos Esquemas Pero Aquí Los Estamos Viendo Ya De Cerca Gracias A Este Usuario De Internet Que Nos Permitió Contemplar Nuestros Detalles Más De Cerca Pueden Buscar La Tampoc Con K Una Breve Muestra En Youtube De hecho Es Las Representaciones Eran En Color Rojo Aquí Lo que Vemos Son Estas Tumbas Circulares En Donde Fueron Encontradas Nueve Mujeres Y Ahí Está Un Camino Que Muestra Justamente La Ruta Del Sol Aquí Estaban Estas Mujeres Enterradas De Pie Con Sus Lápidas Contemplando Desguardándola Al Monumento 32 Veíamos Otras Construcciones También Recuerden Circulares Y Aquí Está El Canal Que Ya Conecta Justamente A Esta Impresionante Pieza Aquí Fue Cubierta Que Impresionante El Momento En el Que La Abrieron Al Público Vean Las Proporciones De Los Fotógrafos Ahí De Las Autoridades Del Municipio De Tantoc De Lina De La Zona Arqueológica De Y Estos Detalles Son Maravillosos Impresionantes Obra Maestra De La Cultura Atene O Huasteca Obra Maestra De Las Culturas De Anáhuac Imponente Por Su Simbolismo Por Sus Dimensiones También Vaya Pieza Imagínense La Cubierta De Pigmento Que Así Impone Impactante Y Vemos Ese Rostro De Transformación Ese Rostro De Inclusive Aquí El Personaje Por El Detalle Pues Parece Ser Un Andrógino Pecho Masculino Y Caderas De Mujer Pero También Es Importante No Nos Reme T T T T